Hoy en Medicina y Salud Pública vamos a estar discutiendo el mieloma múltiple. Yo soy Limari Suárez y conmigo se encuentra el doctor Cristian Rodríguez Arocho. El doctor Rodríguez Arocho es hematólogo, oncólogo con subespecialidad en trasplante de médula ósea y terapia celular en el Hospital Auxilio Mutuo. Doctor, muchísimas gracias por estar disponible. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias a ustedes por la invitación. Doctor, quiero comenzar preguntándole cuál es el origen del mieloma múltiple y por qué se origina. Pues mira, se origina de nuestro sistema inmune. Nuestro sistema inmune es como si fuera nuestro ejército. Se componen células blancas, células rojas y las plaquetas. Dentro de las células blancas hay distintas células. Entre ellas está la célula plasmática. La célula plasmática tiene el rol de crear anticuerpos, una proteína que los defiende en contra del ambiente. Sucede que cuando hay un crecimiento descontrolado de estas células plasmáticas y se crea una secreción excesiva de estas proteínas, pues eso es lo que puede llevar a la condición como se llama mieloma múltiple. Mieloma múltiple es una condición donde afecta el sistema de los pacientes en su totalidad y las manifestaciones pueden ser dolor en los huesos, fracturas, fallos renal, anemia, pérdida de peso. Y esto es la consecuencia de la secreción excesiva de estas proteínas. ¿Y qué lo diferencia de otros cánceres? Pues en términos generales dividimos las malignidades entre tumores sólidos y tumores blandos, le llamamos malignidades del sistema hematopoietico, de origen de donde vienen las células. En el caso del mieloma múltiple, pues una malignidad de tumores blandos, le llamamos, que se origina de esas células plasmáticas y a diferencia de los tumores sólidos, pues la proteína se acumula en distintas partes del cuerpo y es lo que lleva a la manifestación y a las consecuencias del mieloma múltiple. Doctor Rodríguez, como paciente, ¿qué es lo primero que ese individuo comienza a experimentar que quizás es una señal, una banderita roja de que el cuerpo te está dando de que podrías estar padeciendo de este tipo de cáncer? Sí. Puede ser desde no presentar síntomas y detectar la proteína de manera, lo que llamamos, incidental en laboratorios. Como ya pueden también presentar con la enfermedad, ya es una manifestación más avanzada. Podría ser desde pérdida de peso, podría ser una fractura. Se llamamos fracturas patológicas y a las fracturas patológicas las definimos, por ejemplo, me caigo de la altura de una silla y me fracturé la pelvis. Pues, huesos grandes así que deben ser fuertes y no se deben fracturar con un trauma menor como ese, pues eso nos preocupa. Otra manera que pueden presentar los pacientes es con fallo renal agudo. De momento, ¿verdad? Están acumulando líquidos y lo encuentran con fallo renal. Otra de las preocupaciones puede ser una anemia, ¿verdad? Que requiera transfusiones o que presente cansancio. Son las manifestaciones que pueden presentar estos pacientes. ¿Y cuáles son esos factores de riesgo? Pues mira, se entiende que es una enfermedad mayormente de envejecer. Una enfermedad, ¿verdad? Donde nuestro sistema inmune está produciendo, está expuesto a cambios y mutaciones. Y estas mutaciones se pueden acumular y pueden llevar al crecimiento descontrolado de estas células. Pero también hay ciertos factores como el agente naranja o los pacientes obesos pueden estar a más riesgo de padecer de mieloma múltiple. También los Estados Unidos ha demostrado que los hombres y especialmente los afroamericanos pueden sufrir más de esta enfermedad. Precisamente sobre eso en particular que usted acaba de mencionar, quería profundizar sobre dos. Hay dos áreas que quisiera profundizar. Primero, ¿cuál es el rol genético en el desarrollo de la enfermedad? Y el rol que quizás el ambiente también pueda incidir en el desarrollo de la enfermedad si es que ocurre. Sí, sí. Pues el agente naranja es algo que se ha visto. En términos ambientales, pues la obesidad puede ser un factor. Es muy raro asociar esta enfermedad a un componente familiar hereditario. Así que la mayoría de los pacientes no vamos a identificar causa y efecto, sino vamos a ver que son pacientes mayores de 65 años los que padecen esta enfermedad. Y con relación al género, me había mencionado que los pacientes que se han encontrado, que pacientes que quizás con genética o ascendencia afroamericana quizás están más propensos y varones. Las mujeres, en el caso de las mujeres, ¿hay algo que ustedes hayan visto en términos estadísticos que le pueda decir si una mujer está más propensa a desarrollar este tipo de enfermedad, este tipo de cáncer? No te puedo contestar así con certeza porque no lo sabemos. Ok. Mi eloma múltiple representa el 1 o 2% de todas las malignidades. Wow. La verdad que sigue siendo una enfermedad pequeña en comparación con todas las malignidades que hay, pero así asociado a la mujer no hay algo específico. ¿Y existe alguna diferencia en el impacto de la enfermedad entre hombre y mujer en términos de cómo se desarrolla y cómo se empieza a manifestar este tipo de cáncer? No hay una diferencia como tal. Esta enfermedad de mieloma múltiple vamos aprendiendo cada día más y pues no todos los mielomas múltiples se comportan de la misma manera. Hay unos que son precursores que se pueden observar y hay otros que son más agresivos. Y en base a los cambios genéticos que tengan los distintos pacientes, pues sabemos que unos pueden ser más agresivos o más resistentes a terapia que otros. En Puerto Rico, ¿qué estadísticas tenemos sobre el mieloma que usted nos está describiendo? Me dice que es una enfermedad que es un 1%. En Puerto Rico, ¿cómo se expresa este tipo de enfermedad, este tipo de cáncer en términos estadísticos? Lamentablemente no tenemos unas estadísticas al día ahora mismo en Puerto Rico. Estamos tratando en auxilio mutuo de nuestra institución, tener por lo menos nuestras estadísticas, ya que somos un centro que tratamos la enfermedad en distintos aspectos, desde el tratamiento médico, como en la parte de trasplante de médula ósea. Así que estamos recopilando todo lo que hemos hecho al momento para tener una contestación, al menos de nuestra institución. Y de lo que han recopilado hasta el momento, doctor, ¿qué es lo que han visto en términos estadísticos de lo que van llegando al auxilio mutuo? Concuerda con las estadísticas de Estados Unidos, mayormente hombres, mayores de 65 años. Pero también hemos visto pacientes jóvenes que se salen de esas estadísticas, lo cual nos motiva a investigar y a buscar tratamientos nuevos. Cuando dice jóvenes, me comentaba al principio que es una enfermedad quizás asociada con el envejecimiento, pero entonces ahora me comenta que han notado uno que otro caso de pacientes jóvenes. ¿En qué edad, en qué promedio han sido esos casos atípicos que ustedes han encontrado en auxilio mutuo de personas jóvenes? Tenemos pacientes en los 40 con esta enfermedad. Y muchas veces vemos que estos pacientes presentan enfermedades bien agresivas. Y pues en esa población de pacientes de esa edad, pues hay una necesidad, ¿verdad? Porque mieloma múltiple hasta cierto punto se considera una condición incurable. Hoy día hay terapias para lograr remisiones que duren mucho tiempo, pero esa data viene mayormente de pacientes mayores de 65 años. Así que estos pacientes jóvenes, pues, no están tan bien representados en estos estudios, porque son la minoría. ¿Y cuáles son esos tratamientos idóneos para atender este tipo de condición de cáncer? Cuando nosotros evaluamos los pacientes, lo dividimos en aquellos pacientes que son frágiles o que están bien físicamente. Aquel paciente que está bien físicamente, ¿verdad?, que no tiene mayores condiciones médicas, más allá del mieloma múltiple, pues le deberíamos dar tres drogas en combinación. Una de ellas es Revlinic, la otra es Vortezomib y la otra es un esteroide de exametasona. Se dan cuatro a seis ciclos, se evalúa la enfermedad y si tiene una buena respuesta, se lleva un trasplante de médula ósea. El tipo de trasplante que se utiliza le llamamos autólogo, donde utilizamos las propias células madres del paciente. Luego del trasplante, todos los pacientes requieren un mantenimiento con una de las drogas que antes mencioné. Así que, idóneamente, aquel paciente que puede tolerar esta terapia lleva una combinación de tres drogas por cuatro a seis ciclos, seguido de un trasplante de médula ósea, seguido de un mantenimiento. Ahora, no todos los pacientes van a ser candidatos a este tipo de terapia. Para aquellos que no son candidatos a este tipo de terapia, se pueden utilizar estas mismas tres drogas por más tiempo. Inclusive, podemos utilizar o añadir otra droga adicional, como es el daratumumab. El daratumumab es un anticuerpo monoclonal, el cual ataca una proteína específica del mieloma múltiple, en este caso es la proteína CD38. Es uno de los medicamentos más potentes que tenemos en contra del mieloma múltiple. Doctor, usted me habla de una combinación de tres medicamentos para esos pacientes que típicamente ustedes comienzan con estas tres dosis, estos tres medicamentos. Quisiera saber, en términos generales, esa combinación de tres medicamentos, ¿qué provoca en los pacientes en términos de efectos secundarios, si algunos y en cuánto tiempo toma este tipo de tratamiento antes de llegar a la etapa que usted nos explicó del trasplante de médula ósea? Yo me imagino que eso varía de caso en caso, pero quisiera saber si en términos generales hay unos ciertos defectos secundarios por estos medicamentos y un promedio quizás de tiempo para el trasplante. Pues todos estos medicamentos tienden a bajar los conteos de la sangre, pueden crear anemia, bajón de la hemoglobina, pueden bajar las plaquetas también, pueden aumentar el riesgo de infecciones. El bortezomib puede crear peculiarmente neuropatía. ¿Cómo se puede manifestar la neuropatía? Con sensaciones anormales en las manos, calambres, un dolor que es como puede ser punzante. Disminuimos el riesgo de neuropatía cuando utilizamos el medicamento de manera subcutánea. Es igual de efectivo que la ruta intravenosa, pero crea menos efectos secundarios. Así que eso es importante para tratar de minimizar los efectos secundarios sin perder la efectividad del mismo. En términos generales, esos son los efectos secundarios, mayormente que podemos ver en estos pacientes. Nada más que el vómito, el diarrea. Y con relación a lo que le pregunté, ¿de cuánto es, si existe quizás un promedio de tiempo desde que comienzan este tratamiento de estos tres medicamentos hasta que finalmente usted puede hacer ese tipo de trasplante? Cuatro a seis meses, diría. Ok. Ya si en cuatro meses no vemos una respuesta favorable, deberíamos considerar cambiar la terapia o añadir medicamentos para llevar a las respuestas favorables y ahí entonces decidir si el paciente va para un trasplante de medula ósea o va a seguir un mantenimiento. Doctor Rodríguez, y quería preguntarle, ¿estos tres medicamentos se administran de forma intravenosa como típicamente nosotros conocemos lo que es una quimioterapia, que quizás te tienes que poner intravenoso esos medicamentos? Entonces, ¿es así como se hace este tipo de tratamiento? La tripleterapia más común que se usa, el REV-Limit es oral. El BELCADE, como le mencioné, debería darse subcutáneo, pero también viene hecho de la manera para dar los intravenosos. Y la hexametasona se puede dar oral, pero también se puede dar intravenoso, pero mayormente oral. Y tienen este efecto, usted me acaba de describir los efectos secundarios, pero quiero preguntarle particularmente por un efecto secundario que muchas veces es asociado con los pacientes que padecen de cáncer y que tienen que someterse a algún tipo de tratamiento. Y es la pérdida de cabello, pérdida de apetito. ¿Eso ocurre con estos medicamentos o no? La pérdida de cabello, no, pero pueden tener efectos secundarios a nivel gastrointestinal y puede afectarse el apetito. Se puede manifestar con náuseas, vómitos, porque pueden caer pesados y por eso sí le puede afectar el apetito. También puede manifestarse racha en la piel, también lo muestra. Ok. ¿Y qué pasa con esos pacientes que no responden a este tratamiento que usted nos acaba de describir? ¿Existen otras alternativas para el paciente que no responde a estos tres medicamentos en ese periodo de quizás cuatro meses, como usted me indicó? Sí, afortunadamente existen hoy día muchos medicamentos y alternativas para esta enfermedad. Inclusive hay varios y pues a veces escoger cuál es el mejor para el paciente, pues un tanto nos podría confundir de tantos que hay disponibles porque no hay una comparación muchas veces entre uno y el otro. Pero hoy día existen medicamentos que son, que le llamamos anticuerpos monoclonales porque son proteínas que atacan directamente las proteínas que expresa el mieloma y entre ellos está daratumumab y satuximab. Existe una droga que se llama pomalidomide que es, digamos, es primo hermano del revlimit o el anidomide y también es muy efectivo. Pero existen otros medicamentos también disponibles en contra de esta enfermedad y el más noble y más reciente aprobado es una terapia celular que se llama CAR-T therapy donde se trata de manipular el sistema inmune. Y le explico, nuestro sistema inmune, como lo había mencionado, tiene varias células blancas. Entre ellas la célula P es la que se dedica a activarse para destruir células cancerígenas como la del mieloma múltiple. Lo que pasa es que este tipo de enfermedad muchas veces se le escapa al sistema inmune y nuestro sistema inmune muchas veces no puede atacar la enfermedad. Pues la terapia celular lo que hace es que trata de coger esas células, esas células P, a nivel genético le envía a un laboratorio para que la manipulen y la haga expresar una proteína que antes no expresaba. Y esa proteína ahora va a ser capaz de detectar la malignidad, en este caso el mieloma múltiple. Cuando detecta la proteína y se pega al mieloma múltiple, la célula P ahora se puede activar y puede destruir el mieloma múltiple. Y esto ha llevado a unas remisiones en promedio, en general, en un 80%, pero hoy día hay otras terapias que todavía no han sido aprobadas, pero están aprobadas, que están siendo aprobadas, que pueden llegar a unas remisiones hasta un 96%. Así que son terapias muy prometedoras en este tipo de enfermedad que puede ser bien devastador. ¿Y cómo ha avanzado esta enfermedad si lo comparamos en dos o tres décadas atrás? ¿Qué es lo que ustedes están viendo en términos científicos y en el hospital, en auxilio motor? Pues tenemos mejores herramientas, mejores medicamentos, podemos detectar la enfermedad mejor a niveles moleculares, también drogas más efectivas y más dirigidas a la enfermedad. Hoy día, a diferencia, ¿verdad?, de la quimioterapia, la quimioterapia trata de atacar el ciclo de crecimiento de la célula de una manera no específica. Hoy día, las terapias en contra del mieloma múltiple son más dirigidas a proteínas que expresan la enfermedad. Así que, siendo estas herramientas o estos medicamentos los más efectivos en contra de la enfermedad, muchas veces logramos hacer remisiones más profundas y esto se relaciona a que la enfermedad se controla por mucho más tiempo. Siendo así, aumenta esto la calidad de vida de los pacientes. El futuro de los tratamientos. Usted me hablaba de unos que todavía no han sido aprobados, pero que ya la comunidad científica empieza a conocer quizás algunos resultados de esos tratamientos que aún no han sido aprobados. ¿Qué es lo que ustedes ven en el trayecto, en el pipeline, de que podría estar accesible para los pacientes quizás en unos meses o quizás en unos años? La terapia celular. La terapia celular es ahora mismo una de las herramientas más importantes que existe en esta enfermedad. Solamente hay un medicamento aprobado por la FDA, AVEC, pero hay otros medicamentos bajo esta terapia que están siendo estudiados y se espera pronta aprobación. Es una terapia bien importante de poder traer a la isla porque, como les dije, no todos los pacientes son mayores de 65 años y pacientes menores de 65 años con enfermedades bien agresivas. Es un medicamento nuevo que tenemos que ver cómo este medicamento le va a los pacientes a largo plazo, a más de dos años, es decir, y ver si las remisiones son duraderas a largo plazo. Ahora mismo, es un medicamento prometedor y que está en estudio y que hay que seguir evaluando a los pacientes a largo plazo y ver cómo esto, si lleva a una remisión que dure más tiempo o puede hasta curar la enfermedad. Usted nos habla también que estos tratamientos llevan al paciente, podrían llevar al paciente a tener una remisión. Esa remisión de lo que ustedes han observado, doctor, ¿por cuánto tiempo dura esa remisión? ¿Aparece o reaparece nuevamente el cáncer? ¿El mieloma vuelve a reaparecer quizás dentro de dos o tres años? ¿Qué es lo que están viendo? Pues mira, si nosotros tenemos un paciente saludable en términos generales y le obligamos dar las tres drogas le hacemos un trasplante autólogo, le damos un mantenimiento, podemos tener remisiones que duren cinco años en promedio. Hay quienes les dura más, hay quienes les dura menos. Va a depender de la biología de la enfermedad y cuán profundo llegamos a esa remisión con estas terapias. Pero podemos tener pacientes que tengan remisión diez años, como podemos tener pacientes que la remisión les dure bien poco. Así, pero en promedio cinco años podemos lograr esas remisiones. Y cuando aparece o reaparece, debo decir, la condición, la enfermedad, después de haber estado ese paciente en remisión, ustedes como médico, usted en particular, vuelven a retomar la terapia de los tres medicamentos que usted me ha descrito anteriormente o entonces tenemos o entonces tenemos que empezar a entrar a esa gama de otros medicamentos que usted también mencionó para los pacientes que no responden a estos tres. Tienes que entrar a quizás a indagar, investigar, probar, a ver cuál funciona. Sí, pues va a depender de cuánto tiempo ha pasado desde que estuvo en una remisión y qué medicamentos, si está en algún medicamento en el momento de la remisión o si no está en medicamentos. Por ejemplo, un paciente que le hacemos un trasplante autólogo que la remisión le dura más de dos años, pues podríamos considerar volver a hacer otro tipo de otro trasplante autólogo. Por otro lado, si el paciente está en una droga y estando en esa droga la enfermedad le progresa, pues ya sabemos que la enfermedad está siendo resistente a la droga. Así que deberíamos buscar otras drogas para atacar la enfermedad y muchas veces tendemos a combinar terapias para lograr esas remisiones. Así que va a depender del tiempo, el mecanismo por el cual ha sido resistente a cierta terapia y cuán saludable está el paciente para usarlo. Buscar otra línea de terapia, ¿verdad? Porque tenemos que poner en una balanza los riesgos de la terapia o la toxicidad versus los beneficios que podría ofrecerle. Doctor, y en términos generales, usted al principio yo le pregunté como paciente qué cosa yo puedo observar de mi cuerpo que quizás me pueden levantar una bandera y usted me mencionó que quizás se puede descubrir en un laboratorio rutinario, pero otras veces es o la caída o el cansancio extremo. ¿Hay alguna manera donde el paciente pueda detectar bien temprano esta condición? Este es un tipo de cáncer que se agrava con el paso del tiempo mientras estás esperando por el diagnóstico o no es así. Muchas veces es difícil diagnosticarlo en una fase temprana porque ya cuando hay un acúmulo de proteínas ese acúmulo de proteínas pues no solamente se afecta en un lugar se puede manifestar acumulándose en los riñones por ejemplo y presenta con fallos renal también con anemia y también con mucho dolor en el cuerpo. red flags que como le llamamos pueden ser pérdida de peso dolor en los huesos persistente que empeore cansancio extremo sudoración nocturna son cosas que deben preocupar y deben llevar a ese paciente a buscar ayuda médica. En los laboratorios de rutina una herramienta que ayuda a los médicos y los colegas es que la proteína que más comúnmente nuestro cuerpo produce en verdad es la albúmina que es la proteína que más debe dominar si nosotros hacemos una química pues la química nos va a reportar cuántas albúminas hay y nos va a reportar otras proteínas o proteínas totales si de momento la albúmina está bajita y las proteínas totales están elevadas significa que hay otra proteína que se está produciendo en exceso y muchas veces esa proteína que se produce en exceso se puede beber a un mieloma múltiple así que es una herramienta bien barata que puede ayudar a los colegas de la comunidad a identificar un posible problema asociado a mieloma múltiple doctor y el rol del médico primario porque es que usted me dice lo escucho con detenimiento y me comenta que es difícil detectarlo a una temprana en una temprana etapa que deben de hacer los médicos primarios que quizás donde primero va ese paciente buscando alternativas a lo que se está sintiendo que deben de ellos ver los médicos primarios y también estar más activos o quizás más meticulosos a la hora de evaluar ese paciente pues mira yo recomiendo en los laboratorios así que nos levantan bandera que nos hacen investigar más un paciente que llega con una anemia que no tiene una explicación ni tiene una deficiencia de hierro no tiene deficiencia de folato ni de B12 aquel paciente que tiene anemia y fallo renal pues es algo que nos debe preocupar porque muchas veces la anemia y el fallo renal pueden ser asociados a mieloma múltiple si vemos que la albúmina está bajita y el paciente no está mal nutrido y vemos que hay un exceso de proteínas pues eso es otra clave que nos puede apuntar a mieloma múltiple fracturas patológicas una fractura donde un paciente no se dio un trauma excesivo con una fuerza y se fracturó pues eso es algo que nos debe llevar a un pensamiento de que puede ser un mieloma múltiple lo que esté afectando al paciente así que si los médicos ven esto deberían pedir una colección de orina de 24 horas para ver si hay una proteína de exceso que se esté perdiendo en la orina y también se puede hacer una electroforesis de la sangre para la electroforesis nos permite identificar las proteínas que están en nuestro cuerpo como le mencioné la proteína más común que circula en nuestra sangre es la albúmina si de momento detectamos que hay otra proteína de exceso pues eso también nos puede llevar al diagnóstico de mieloma múltiple doctor y Rodríguez quiero preguntarle cuán accesible es para los pacientes conseguir una vez quizás ese médico primario ha detectado mira de que quizás tenemos un exceso de proteína que no es la albúmina que es la que típicamente debemos de tener ¿cómo es el acceso o cuán fácil o cuán accesible y perdone la redundancia es lograr una cita con un médico especialista como usted con un oncólogo con un hematólogo oncólogo? yo entiendo que no deben haber problemas mayores o barreras mayores porque en Puerto Rico hay muchos profesionales capacitados para diagnosticar y tratar la enfermedad habría que entender cuáles son las barreras que muchas veces los pacientes pueden tener ya sea a nivel socioeconómico o a nivel de plan médico porque ya aquellos pacientes que tienen la reforma por ejemplo necesitarían un referido para llegar a un médico especialista así que va a ser una respuesta individual pero en términos de especialistas capacitados para diagnosticar y tratar esto no debería ser un inconveniente ¿no hay escasez de hematólogos oncólogos en Puerto Rico? no hay escasez o sea que ese paciente debe de tener ese acceso una vez se descubran esos síntomas doctor quisiera antes de de concluir ¿verdad? quisiera que usted nos dé una exhortación tanto a los pacientes como a la clase médica sobre lo que es el mieloma múltiple y la importancia ¿verdad? ya en el caso del paciente de uno atenderse a tiempo y buscar esa ayuda de un profesional y en el caso del médico primario pues también poderlo detectar sí pues el mieloma múltiple es una enfermedad que afecta a pacientes mayores de 65 años mayormente hombres afroamericanos puede ser una enfermedad que se detecte de manera indolenta que encontremos la proteína sin que manifieste la enfermedad como tal como también puede ser que esté manifestando la enfermedad como tal afectan los huesos afectan los riñones con fallos renal se puede presentar con anemia puede presentar con el calcio elevado así que son síntomas verdad y signos que encontramos que pueden apuntar a un mieloma múltiple para diagnosticar esta enfermedad necesitamos hacer una electroforesis de proteína en la sangre en la orina y también debemos hacer una biopsia de médula ósea en las imágenes necesitamos hacer lo que se llama un PESC-Viscan o MRI para diagnosticar estas lesiones en el hueso una vez nosotros hacemos el diagnóstico de mieloma múltiple debemos utilizar tres drogas por lo menos en combinación para esta terapia y debemos evaluar si el paciente es candidato a un trasplante de médula ósea o no lo es aquel candidato a trasplante de médula ósea luego de cuatro a seis ciclos debe ser evaluada la enfermedad y aquel que tenga una respuesta favorable debe ser consolidado con un trasplante de médula ósea seguido por un mantenimiento aquel que no sea candidato a un trasplante de médula ósea se pueden utilizar estas mismas tres drogas pero inclusive se puede añadir una cuarta droga para mejorar la respuesta a largo plazo así que en términos generales la sobrevida verdad si el paciente es diagnosticado a tiempo y tratado debidamente es muy favorable el objetivo es controlar la enfermedad y pues apostamos a estas drogas nuevas que puedan inclusive curar la enfermedad muchísimas gracias doctor Rodríguez Arocho por habernos detallado lo que es el mieloma múltiple cuáles son las alternativas en términos de tratamiento cómo detectarlo y también por llevarnos a nuestra conciencia de cuáles son esas banderas rojas que se levantan quizás en nuestro comportamiento físico que nos podrían llevar a la conclusión de que tenemos mieloma múltiple que tenga excelente tarde gracias buen día para todos ustedes conéctate con lo más relevante para médicos pacientes y profesionales de la salud en www.medicina y salud pública punto com y salud